En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio. Con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos. Haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! Buen día a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. El número 44 ya, el número 20 de esta segunda temporada. Una mañana horrible, con muchísimo frío acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la noticia buena del día es que hoy estamos con plantel completo. Buen día, Sergio. Buen día, Guille. ¿Cómo andan compañeros? Hola, buen día. Buen día, Guille. ¿Nos estás escuchando? Buen día, sí, sí. Perfecto. ¿Cómo les va, compas? Muy buenos días a todos, buenos días a las compañeras, a los compañeros, a ustedes, a Gio, a Marcelo, que están participando en la producción. Así que muy, muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy contentos también. Un saludo grande a Dayana también, a nuestra superoperadora acá, que siempre firme como rulo de estatua. Y contentos también de tenerte, Guillote, otra vez acá con nosotros. Así que una alegría enorme. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Sergio, querido? Bueno, hoy dedicamos nuestro programa a las luchas contra el extractivismo, la contaminación y el agronegocio, como reza el título de nuestro programa. Grandes luchas se han dado en estos tiempos. Recordemos el chubutazo contra la rezonificación minera, la gran lucha de las y los mendocinos y mendocinas en defensa del agua, la de Andalgalá, que en la actualidad, que ahora vamos a tener testimonios. En ese sentido, los dichos de la flamante ministra Batakis en favor de la exportación para pagar deuda fraudulenta y odiosa, digamos que nos ponen bastante en alerta, ¿no? Así es. ¿Y a quiénes vamos a estar entrevistando, Villa? Tenemos testimonios también, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy tenemos una presencia bastante federal, digamos, en el programa, con mucha diversidad. Bueno, hoy van a tener la amabilidad de estar en este programa Silvina Reguera, de la Asamblea de Andalgalá, Viviana Moreno, integrante también de la Asamblea No a la Mina de Esquel, y nos acercó su testimonio, Erika Gebel, integrante también de la Asamblea de Vecines en Berenades, por el glifosato de La Matanza. Así que hoy tenemos un programa también con muchas voces, diversas para estar hablando precisamente de la lucha contra el modelo extractivista del capitalismo, ¿no? Así es, Guille. Así que, bueno, importantísimo compartir con toda nuestra audiencia estos testimonios que vamos a escuchar para que vivas donde vivas y tomes conciencia de la gravedad de la situación y que te sumes a estas luchas que atraviesan nuestro país y el mundo, ¿no? Así que rápidamente vamos a escuchar el editorial del programa de hoy. Si les parece, Dayana, cuando vos lo dispongas. La lucha de los pueblos contra el extractivismo, la contaminación y el agronegocio. La crisis que sacude nuestro país se agudiza, producto de la decisión del gobierno de reconocer una deuda odiosa, ilegal, ilegítima y fraudulenta con el FMI y los buitres. Las declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, confirman que el modelo extractivista y contaminante se quiere profundizar. La necesidad del pago de la deuda eterna es la razón que esgrime para legitimar poner la economía al servicio de la explotación de los recursos naturales. Este argumento viene siendo refutado desde muchos lugares, porque los pueblos entendieron que se van nuestras riquezas y también los dólares. Nos queda la contaminación y las enfermedades. El punto más alto en la resistencia se alcanzó con el chubutazo, que gracias a la movilización popular con métodos de huelga provincial, puso fin a la ley de rezonificación minera que amenazaba con contaminar el agua de la provincia, entre otros riesgos para la vida. El chubutazo fue precedido por importantes luchas en las provincias que están a lo largo de la cordillera. El Bolsón y el No a la Mina, Mendoza contra la explotación minera con cianuro en aquella lucha contra la ley 7722, en San Juan en la heroica lucha de la asamblea de Hachal, en Catamarca, desde Andalgalá con su asamblea El Algarrobo, que visibilizaron los derrames de cianuro que la Barrick Gold quiso ocultar, la Rioja movilizada defendiendo el Cerro Famatina, y en Los Llanos se lucha contra las consecuencias del modelo capitalista de explotación del campo con la siembra directa de soja, genéticamente modificada y agrotóxicos. La lucha continúa en la defensa de los humedales, la lucha contra el fracking, la defensa de la cuenca bonaerense en el Atlanticaso, y la lucha contra los basureros a cielo abierto del Seance en La Matanza. Estos ejemplos se suman a los cientos de frentes de lucha que libera la clase obrera a nivel mundial, junto al campesinado para defender el medio ambiente de un modelo especulativo que se transformó en una amenaza para la sobrevida de la humanidad. Para salvar el planeta hay que acabar con el capitalismo. La pandemia demostró hasta qué grado la superproducción que impulsa la lógica mercantil afecta el medio ambiente. Sólo unos días de parate y el planeta dio muestras de salud. Es que el capitalismo, ese sistema basado en la explotación de una clase social sobre la otra, con finalidad del lucro y la acumulación, se tornó una amenaza contra la humanidad. Es necesario repensarlo todo. Pensar cómo necesitamos vivir para asegurarnos que las próximas generaciones también puedan hacerlo. Hay que unir las luchas del feminismo, la de la clase obrera, la de los derechos humanos, e incluir las demandas en defensa de la tierra y el buen vivir. Para ello, hay que poner en pie un sistema político, económico, cultural y social que ponga por delante que ponga por delante las necesidades del conjunto. Para ello, es posible pensar una economía planificada y mucho más racional que desarrolle y utilice el conocimiento para el beneficio de las mayorías. Ese sistema para nosotros es el socialismo. para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Seguimos en Opinión Socialista en radio y a lo largo del programa y junto a nuestras invitadas vamos a hablar de estas heroicas luchas y del sistema que necesitamos para cambiar tanta barbarie. Ahora les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp el 11 68 73 27 37 o a través del teléfono de Radio Rebelde el 11 26 90 84 96 Y ahora, si te parece Sergio, hacemos una pausa musical. Muy bien. Hoy trajimos un tema a pedido. La era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez. Yo tengo una versión muy escuchada muchas veces como apertura del programa Marca de Radio de Aliberty en la voz de Cristina Castro una de las versiones más lindas que he escuchado. Pero hoy vamos a compartir una linda versión del 81 hecha por Silvio. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe las alas regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. la era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva en cualquier selva del mundo muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por vivir dejar la casa y el señor la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre y del mundo por cualquier casa por cualquier casa la ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive a partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pon en riesgo tu salud integral física mental o social tenés derecho a acceder a la información que pidas a que se respeten tus decisiones a la confidencialidad al trato digno y a la atención de calidad el equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado por consultas comunícate al Ministerio de Salud 0800 222 3444 o buscarnos en redes sociales nuestro derecho al aborto es ley campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito 14 minutos pasaron desde las 9 de la mañana continuamos en opinión socialista en radio y la semana pasada estuvimos hablando y compartiendo con todos ustedes sobre las amenazas y la represión que sufrieron y sufren las comunidades indígenas y campesinas que enfrentan y luchan y se oponen a los sectores del agronegocio en la provincia de Santiago del Estero y en el programa de hoy al que hemos titulado la lucha de los pueblos contra el extractivismo y la contaminación vamos a hablar de la lucha contra la megaminería que vienen llevando adelante los y las vecinas de la localidad de Andalgalá en la provincia de Catamarca quienes el jueves pasado hace apenas 48 horas fueron reprimidos por la policía del gobernador de Catamarca Raúl Jalil y para hablar del tema estamos en línea con Silvina está en MIT comunicada con nosotros Silvina Reguera integrante de la asamblea El Algarrobo Andalgalá Buen día Silvina Gastón Covino te saluda me encuentro junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos para hacerte esta entrevista te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en Opinión Socialista en Radio Buen día para todos gracias por este espacio para difundir lo que está pasando en mi pueblo No, gracias a vos por estar y le mandamos un cariñosísimo y un abrazo enorme a Raúl Barrio Nuevo uno que hoy lo habíamos anunciado que iba a estar acá en el programa uno de los vecinos víctimas de la represión que recién decíamos del jueves pasado pero que bueno hoy Catamarca amaneció toda nevada hay cortes de luz por todos lados así que no va a poder estar así que te agradecemos doblemente por estar acá Silvina así que si te parece bueno te pregunto mira el jueves vimos las imágenes de la represión policial sufrida por los y las vecinas del campamento de Cholla ahí en el en el cerro con Quija imágenes tremendas realmente y nos gustaría saber cómo qué ocurrió y cómo está la situación hoy bueno ahí en en el campamento de Cholla los vecinos de Cholla están impidiendo que pase combustible para las mineras justamente por donde pasan las máquinas que están haciendo una escombrera en el lecho del río de Cholla con lo cual los niños de la comunidad de Cholla se vieron afectados en su salud y por eso se encendió la alerta pero esta es una lucha que venimos sosteniendo los andalgalenses desde que se instaló a Lumbrera esta no es la primera vez que reprimen en el 2010 todo un día reprimieron a los vecinos de Andalgalá fue un desastre bueno ahora Cholla pertenece a Andalgalá es un distrito de Andalgalá un distrito del departamento de Andalgalá en donde se ve directamente afectado porque este proyecto Mara que es la fusión de Aguajica con Alumbrera está directamente ahí en los nevados de la Conquija donde la única fuente de agua que tiene Andalgalá es muy atrevido este proyecto pone en un serio riesgo de vida a la población de Andalgalá están violando las leyes están violando los derechos humanos no les importan las personas están dispuestos a lo que sea para instalar ese proyecto que nosotros no queremos ver a ver realmente todo Silvina buenos días Guillermo de los Huellos te saluda vos mencionabas bueno la lucha de Andalgalá de todos estos años el proceso digamos que han llevado ustedes adelante 13 años ya de lucha contra la minera contra el poder político judicial que permite esta sobreexplotación minera digamos de la provincia de Catamarca que nos podés comentar de todo este proceso como ha sido el proceso de ustedes de enfrentamiento como está actualmente el proceso de ustedes de lucha bueno ha sido un largo camino de muchas batallas ganadas nosotros siempre hemos ido por el lado correcto de las cosas siempre hemos estado buscando y apelando la justicia a la ley tratando de hacer que se cumplan las leyes porque la verdad es que si se cumplieran las leyes Andalgala no estaría cumpliendo hoy 650 caminatas hemos hecho hasta acampes en la Corte Suprema para que nos den bola porque los jueces se hacen los tontos en esto y ni hablar de la justicia de Catamarca ¿no? en donde el gobernador opera por la fuerza para imponer a un fiscal que no ganó el concurso para fiscales pero él lo quería a él específicamente para que mande a reprimir a los vecinos a cualquiera que se oponga a esto los mandan a reprimir usan la violencia el abuso de violencia estatal arman causas y por la fuerza por la fuerza por algo nosotros hemos dicho que esto es una dictadura minera es una cacería de activistas ¿no? exactamente y si me permitís te voy a leer solamente una parte de un informe emanado de la misma empresa Yamana Gold para que vean la magnitud de la gravedad que tiene esto en el plan de comunicaciones dice con el objetivo primario de contribuir a generar licencia social para operar e influir en el marco regulatorio para hacer viable el proyecto Agua Rica fíjense lo que dice operar e influir en el marco regulatorio ellos mismos están diciendo que van a violar la ley para imponer la licencia social que no tienen esto es gravísimo impresionante Silvina buen día ¿cómo te va Sergio? te saluda al grito de fuera mineras bajen las máquinas de la conquija como dijimos antes hace 13 años ¿no? y vos contabas 650 caminatas ¿qué es esto de las caminatas que realizan todos los sábados? hoy 16 de julio como decías hace un rato se cumplen 650 ¿no? sí las caminatas son una de las maneras pacíficas porque nosotros somos pacíficos por más que el estado diga que somos que nos quieren demonizar que somos violentos nosotros somos pacíficos las caminatas han sido una de las formas de salir a expresar lo que la autodeterminación de los pueblos entonces hace más de 13 años que Andalgala camina ininterrumpidamente todos los sábados todos los sábados a partir de las 18 ese horario puede variar según sea invierno o sea verano sí también ha cambiado durante la pandemia la gente se convoca en la plaza se cuenta los pesares porque también son el sostén emocional del pueblo un pueblo desvalido y dejado de lado por las autoridades que nos deberían cuidar un pueblo huérfano entonces somos nuestro propio consuelo y entonces ahí usamos un espacio de la plaza para contar las novedades de la semana y luego con banderas banderas argentinas con carteles con huipalas con banderas escritas de la asamblea de la Algarrobo se inicia una caminata a la vuelta de la plaza otras veces se desvía según lo que haya sucedido en la semana ya sea por el juzgado o por la municipalidad antes por las oficinas de Agua Rica y entonces la gente camina cantando diciendo cantos para que no se instale ese proyecto cantos de repudio es la manera entre la risa y el llanto de luchar que hemos encontrado con las caminatas hoy se cumplen 650 caminatas ininterrumpidas todos los sábados lo que significa 13 años de caminar pidiendo justicia para Andalgalá y que no nos rompan la montaña un grito que debería atravesar todo el país pero recién nos leías algo donde se ve la complicidad política y jurídica ¿no? contra los vecinos y las vecinas que se organizan para enfrentar estos planes de la minería ¿no? de saqueo lo que te quería preguntar y vos decías bien que no es la primera vez que reprime la policía al servicio de este poder político y judicial si en esta este jueves hubo algún detenido quedó algún herido porque tengo entendido que la vez pasada habían quedado 12 compañeros detenidos y que los procesos siguen o sea porque acá no nos enteramos de nada porque los medios nos enteramos por los medios alternativos pero los medios de comunicación es un silencio estampa ¿no? no sale nada de esto desde que subieron las máquinas en abril del año pasado al día de hoy entre todos los años de lucha que tenemos 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 84 vecinos judicializados con causas armadas y con violencia estatal con abuso de poder van por todos los vecinos quieren descabezar la lucha quieren bloquear a los vecinos quieren paralizar la asamblea quieren que se desarmen las caminatas porque les molesta la caminata les molesta la gente en la calle al gobierno les molesta el valor que tiene Andalgalá que no les tiene miedo y entonces el miedo cambia de lugar el miedo lo tienen ellos porque tienen miedo de no poder abrir ese proyecto sucio y lleno de corrupción en donde sabemos que solo unos pocos se benefician para el mal de toda la Argentina no solamente de Andalgalá claro claro perfectamente te entendemos Silvina te quería hacer una pregunta vos no sé cuánto tiempo hace si sos oriunda de Andalgalá si hace poco que vivís ahí si hace mucho no sé pero te quería preguntar cómo era la vida en el pueblo y en estas localidades previas al desembarco de todas estas mineras y todo el plan que tienen en contra de la naturaleza y los recursos naturales yo soy nacida en Andalgalá criada y tengo toda mi familia en Andalgalá por razones personales por hoy no estoy ahí pero estoy yendo a cada rato porque voy a ver a mis nietos a mi mamá a mis hermanos a mis amigos a los vecinos que los conozco a todos porque me crié ahí me formé ahí y la vida en Andalgalá era un pequeño paraíso en donde nos importaba poco y nada cómo se miden en el poder de turno para ver quién es más poderoso que el otro no nos interesa hoy abrís un diario y están todo el tiempo peleándose los oficialistas con la oposición salen ellos en las caras de ellos en los noticieros a nosotros no nos interesan los políticos vivíamos en un mundo aparte vivíamos en un pueblo tranquilo un pequeño paraíso a donde muchos que no son de ahí elegían ir a instalarse para tener su familia y criar sus hijos en un ambiente sano como cualquier persona se merece y tiene derecho porque yo tengo derecho a vivir en un ambiente sano lo dice la constitución lo dice el artículo 41 y pronto llegaron las mineras llegó a Lumbrera la primer mega minería del país se instaló en Andalgalá a Lumbrera este proyecto Aguasica es tres veces más grande una tragedia ahí se acabó la paz si mira una consulta te quería hacer también en esto que vos has descrito muy bien es muy emocionante también escuchar todo el proceso y lo que bueno como ustedes están llevando adelante esta lucha de tanto tiempo en ese marco y en el marco de las 650 caminatas y de los 13 años hay algo que vos quisieras transmitirle a los oyentes a quienes están escuchando bueno la entrevista y demás respecto de la lucha de ustedes de las acciones que van a continuar de lo que van a llevar adelante mira por ejemplo tengo la la alegría de contar que acaba de llegar un colectivo con toda la gente que nos colabora en Buenos Aires gente del SERPAJ del servicio de paz y justicia gente de la PDH de CHEPIBE de Diálogo 2000 una diversidad de personas que se subió a un colectivo y se fue a Andalgalá y llegaron en un manto nevado que está toda la ciudad para participar de las caminatas 650 acaban de llegar y estoy feliz de que hayan llegado bien porque encima muchos de los vecinos de Andalgalá están enfermos en este momento otros vecinos están de vacaciones porque lógicamente cada vez que hay vacaciones muchos se toman un respiro para alejarse un poquito del pueblo y sanar mentalmente pero en este contexto de nieve como una bendición porque hacía muchísimo tiempo que no se cubría de nieve Andalgalá hoy se van a hacer las 650 caminatas nosotros le llamamos la fiesta del pueblo vamos a hacer algún día una ordenanza que sea que la declare como de interés regional porque ya es parte de nuestra cultura también queremos hacer una ordenanza donde se declare asueto departamental el día 15 de febrero que fue cuando nos reprimieron por orden del juez de Cenarro otro represor entonces en la historia de la memoria de Andalgalá tenemos varios nunca más y nunca más queremos una mega minería nuestro pueblo existe y resiste y tiene dignidad lo cual no se compra ni con todo el oro del mundo Silvina se nos acabó la primera parte la primera parte del programa realmente te agradecemos enormemente por esta entrevista que damos bueno toda la solidaridad apoyo y compromiso con ustedes con todos las y los vecinos que de Andalgalá y todas las localidades cercanas que están enfrentando la mega minería así que tienen a disposición nuestro espacio radial para cualquier cosa que necesiten cuando quieran denunciar algo acá estamos y nuevamente te agradecemos enormemente por haber estado en opinión socialista en radio bueno ya habrá otra oportunidad para que don Raúl Barronuevo salga al aire y cuente en primera persona lo que pasó por ejemplo ayer porque él fue uno de los arrastrados porque eso es lo que lo que hace la policía asquerosa ponerse al servicio de una máquina de una minera para custodiar que pasen bien dan asco la verdad y bueno darle un saludo a mi pueblo que tiene un valor incalculable del cual han aprendido muchos otros pueblos a luchar así es esto no termina acá va a seguir porque mientras esté el tesoro en la montaña van a venir siempre a tratar de sacarlo y Andalgalá no da ni un paso atrás en su defensa gracias a ustedes gracias Silvina muchísimas gracias muy amables saludos a todos ahora Tanda y luego seguimos con más opinión socialista en radio por la AM740 Radio Rebelde en el laberinto manías música y propuestas siempre por arriba el programa de la familia Calcaño el padre Alfredo y el hijo pensadores nacionales y populares en el laberinto con la coordinación de Néstor Picone produce Federico García Blaya ordena el aire Elisabetta Machado de lunes a viernes a las 11 horas los Calcaño juntos en el laberinto yo nací en este país un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano todos los martes a las 5 de la tarde yo nací en este país desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel los miércoles a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI un programa bastante interesante con la conducción de Facu Cataldi un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado fresco y divertido un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco un programa bastante interesante miércoles de 21 a 23 a redoblar un programa de la agrupación nacional Populismo K conducción Aniceto Yrigoyen y José Saltaramaquia producción general y editorial Santiago Alibruyú los jueves de 21 a 24 a redoblar un programa federal y anticolonial La buena lectura ilumina Alibruyú Alibruyú es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en la Plata Berizo y Ensenada entre el año 2017 y 2019 es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias así se puede bajar la cantidad de suicidios no solamente en esta región sino también en la República Argentina ediciones CICUS libros para leer sentir pensar y actuar situados cicus.org.ar volve a escuchar las entrevistas de la rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube ¿cómo? buscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740 te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo Radio Rebelde AM740 ahora en YouTube Radio Rebelde La radio de todos Comunicate con el Whatsapp de Opinión Socialista al 11 6873 2737 11 6873 2737 Continuamos en Opinión Socialista en radio y tenemos un mensaje Sergio Sí, sí mensaje de Virginia de la Ferrer acá en Matanza tenemos la lucha contra el SEAMSE contra la contra la contaminación de Claucol contra el envenenamiento por glifosato abrazo a todos los luchadores contra la mega minería contaminante y Carlos de Almagro nos dice gracias compa por la entrevista con Silvina importante saber de estas luchas contra la mega minería que por el cerco mediático que hay no lo escuchamos en ningún lado y ahora sí vamos con la próxima invitada muy bien del programa muy bien muy bien es que lleva adelante es que en la provincia de Chubut una de las ciudades más lindas del universo para mí lleva adelante una lucha histórica contra la mega minería contaminante grabada a fuego tenemos la consigna no es no también fue parte del chubutazo que volteó la rezonificación minera de la que hablábamos hace un rato votada a espaldas a espaldas por la legislatura de Chubut hoy tenemos de invitada a Viviana Moreno parte de la asamblea colectivo no a la mina Esquel buenos días compañera ¿cómo estás? buenos días bueno un gusto compartir con ustedes si así es todo lo que has contado de nuestra lucha y de la historia de Chubut bueno acá te saludamos Sergio Córdoba Gastón Comino y Guillermo de los Hoyos para conversar un ratito con vos bueno quiero contarles que la gente de Andalgalá la gente de Catamarca fue parte de quienes nos alertaron sobre lo que era la megaminería y que nos dijeron allá por el 4 de enero del 2003 nunca los dejen entrar 19 años 19 años de lucha y que importante la solidaridad entre los pueblos y estos vasos comunicantes primero queríamos saber un poquito de vos y del no a la mina si nos podés hacer un recorrido por estas luchas que nosotros hicimos un punterito pero por estas grandes luchas llevadas adelante por el pueblo chubutense bueno esto remota al año 2002 post 2001 una empresa se instala en Esquel diciendo que iba a explotar una mina de oro y plata que queda a 6 kilómetros ¿no? el cerro de la ciudad lo veo desde la ventana de mi casa y bueno para todos fue diríamos una buena noticia hablaban de 400 empleos y hablaban de desarrollo ¿no? siempre digamos el discurso minero es el mismo ¿no? de desarrollo y este derrame de dinero los trabajos directos e indirectos es la única actividad que habla de los trabajos indirectos ¿no? y bueno todos estábamos felices incluso a muchos de nosotros nos iba a beneficiar económicamente porque teníamos trabajos que de alguna manera esa empresa iba a aportar a nuestro bolsillo y entonces en octubre más o menos mejor dicho en agosto del 2002 hacen una una charla la empresa DuPont que venía invitada por Meridian Gold que era quien iba a explotar la mina sobre la aplicación del cianuro de sodio porque ellos lo iban a vender en este emprendimiento minero para la exiliación claro iban a estar invitados todas las instituciones y fueron dos como representantes de la universidad acá está una sede de la Universidad Nacional de la Patagonia dos ex compañeras yo también fui docente de esa cátedra en particular a la charla y bueno imagínate a dos profesoras de química cuando les hablaron de que iban a la exiliación con cianuro de sodio y que el cianuro iba a quedar eternamente en unos piletones con una membrana de plástico porque digamos es la geomembrana nada es un plástico a perpetuidad aquí y bueno cuando ellas salieron de la charla lo primero que dijeron es la sociedad se tiene que enterar de esto entonces hicieron una charla testigo como de una hora y la replicaron en todas las instituciones y en todos los colegios imagínate que para octubre la gente ya estaba alertada por lo tanto se hizo una primera asamblea que fueron unos 60 vecinos en una escuela y ya para la segunda asamblea ya eran 600 personas y bueno fue diríamos una bola de nieve que creció imparable diríamos porque teníamos que frenar la presentación en audiencia pública del estudio de impacto ambiental que iba a ser el 4 de diciembre cuando ellos hacen la presentación de este estudio de impacto ambiental lo hacen público cosas que nunca se estudian porque estoy segura que la gente de Catamarca nadie leyó el estudio de impacto ambiental cada uno de nosotros según la especialidad que tenía empezó a analizarlo y era directamente vergonzoso era un corta y pegue que hacía esta empresa que venía de Chile que en un estudio que nadie lo lee y nosotros tuvimos algo muy importante que la mayoría de los medios locales de comunicación fundamentalmente el único canal de televisión que hay empezó a difundir toda la información y digamos ellos decidieron no presentar el primer freno fue no presentar este estudio de impacto ambiental y a partir de ahí bueno realmente el pueblo se convirtió en un pueblo antiminero Viviana buenos días Guillermo de los Ollos te saluda y muy interesante lo que vos estabas describiendo en el recorrido y bueno también las luchas que ustedes han dado ha sido importante para el resto del país por eso queríamos saber bien como está hoy el nivel de organización de movilización de ustedes después del chuntazo y también el campo prominero ¿no? el gobierno empresa la eurocracia sindical petrolea digamos todo lo que digamos conforma ese entramado que intenta sostener la super explotación minera ¿no? Sí yo te cuento que una de las cosas más importantes que nosotros decimos es nuestro lema es como nació el No Lamineskel es que la base de nuestra lucha es la difusión y la información por lo tanto fuimos abarcando cuando empezó esto lo único que existía era internet pero los mails o sea a través de correo electrónico no existían las redes no existía nada y fuimos abarcando todo lo que pudimos desde programas de radio hasta difusión de folletos que los vecinos iban a entregar casa por casa hoy bueno tenemos un sitio web tenemos un manual con toda esta información hicimos un manual que se llama Hablemos de Megaminería que lo hicimos con la información que fuimos juntando está en una página que se llama www.megaminería.com.ar se puede bajar el manual está en blanco y negro pero se puede se puede leer de ahí también hay videos y digamos usamos todas las herramientas las herramientas de difusión las herramientas legales porque digamos nosotros logramos arrancar a un consejo deliberante que era prominero un un proyecto para hacer un plebiscito 23 de marzo del año 2003 y la gente fue muy difícil pero hubo mucha presión de parte de la gente y bueno y se votó el 82% de un pueblo con mucha conciencia digamos con respecto a la defensa del agua vivimos en un paraíso vamos a defender este agua que es agua pura de deshielo así que nada y entonces tenemos digamos todo todo a nuestro alcance Instagram Facebook todo después esto se extendió a toda la provincia hoy tenemos la UACH la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y hay como 50 localidades donde hay gente trabajando en función de esto lo pusimos usamos un recurso de amparo ambiental que lo presentó una joven que en ese momento creo que tenía 19 años y su única propiedad era una bicicleta y hubo un juez que frenó a la minera frenó a la minera con ese recurso de amparo que todavía está vigente y utilizamos otra herramienta de la constitución de la provincia que es la ley por iniciativa popular que es una ley gestada por el pueblo que tiene que llevar la firma del 3% de los ciudadanos del padrón electoral que ya vamos ya fueron traicionadas las dos primeras iniciativas popular vamos por la tercera nosotros queremos una ley más protectora porque entre las cosas que se logró declarar es que el municipio no tóxico y ambientalmente sustentable y no sé y el 23 de marzo día de la dignidad y todo en el mismo 2003 la legislatura provincial a través de un diputado que es de Esquel logra una ley provincial muy escueta que es prohíbase la megaminería cielo abierto con uso de cianuro pero lo que hay que pensar es que Chubut tiene mucho uranio y diríamos esta ley no protege lo más mínimo primero porque se extrae con ácido sulfúrico y porque no está incluida entonces nuestro proyecto de ley sí incluye esto eso por un lado de nuestro trabajo nunca incluso cuando salimos de festejar el 82% hubo uno de nuestros vecinos que dijo esto recién empieza no tenemos que salir de la trinchera nunca y no salimos de la trinchera nunca y esto es lo que hace sostener algo que diríamos de la que participan activamente nuestra vecina diríamos activa más grande tiene 80 años y la más joven tiene 14 entonces vamos en este abanico de edades por distintas generaciones y diríamos empezar a sentir que la lucha es una sola y que vienen por el territorio y que también tiene que ver la lucha con la defensa del territorio que hacen los pueblos originarios los pueblos originarios están obstaculizando el gran motín que vienen las multinacionales a llevarse de América justamente porque diríamos para ellos el territorio tiene que ser defendido y uno tiene que vivir en armonía con la naturaleza que no tiene nada que ver con este capitalismo devastador que diríamos viene en este nuevo colonialismo que digamos el objetivo es llevarse de América exportar naturaleza y digamos con esta visión de que la lucha es una sola se creó también la UAC donde también está el fracking también está diríamos el petróleo en el mar y digamos empezamos a hacer redes que es lo más importante para defender el territorio así que digamos la lucha es muy amplia y ya te digo es incansable Silvina discúlpame con todo esto que vos describís y nos contás tan bien y es tan interesante y el ejemplo de Chubut que se va extendiendo por todo el país y de otros lugares no como Andalgalá que recién hablábamos con todo esto que vos decís ¿por qué es tan importante para los distintos gobiernos la minería contaminante ahí en Chubut? yo creo que que hay un plan un plan de los años 90 esto digamos por eso no tiene no es político partidario digamos es política de Estado el plan de entregar Latinoamérica y siempre hay cipayos de turno que se van a beneficiar económicamente y no buscan otra alternativa para esta famosa adquisición de dólares es la la forma fácil cortoplacista que tiene esto que digamos tiene impacto Maristeles Bampa dice a mayor a mayor extractivismo menor democracia lo que pasa en Andalgalá tiene que ver con esto lo que pasó en el Chubutazo tiene que ver con esto que la policía empezó a cazar a los vecinos y los mismos que estuvieron a cargo de ese operativo fueron condecorados hace muy pocos meses fueron condecorados entonces bueno eso por un lado y después que hay mucho dinero de por medio lo que queda lo que queda en el lugar es destrucción Catamarca es el primer ejemplo bajo la lumbrera demostró que la megaminería no es buena para el pueblo y diríamos pero hay mucho dinero de por medio entonces compran los sindicatos acá diríamos no tenemos petróleo en particular en la parte oeste de Chubut no hay petróleo pero si la UOCRA es la mano armada diríamos del gobierno y es quien nos castiga cada vez que nosotros salimos a la calle nosotros somos muchos diríamos Esquel es un el 82% es mucho por lo cual diríamos incluimos gente de distintas ideologías de distintas clases sociales y diríamos la dificultad que tenemos como asamblea en este momento es que no todos todavía han hecho ese salto de que la lucha es una sola o sea quieren el no a la mina pero tienen campos que tienen miedo que sean invadidos por mapuches como dicen los vecinos entonces dicen no, no, no salimos a la calle solo por el no a la mina pero bueno poco a poco nosotros estamos tratando de ampliar esta mirada y en la medida que ampliemos es una manera de protegernos pero bueno los políticos ganan mucho dinero o sea cuando en el 2014 nos traicionan hay una foto que se hizo muy famosa que una vez yo estaba en ese día en la legislatura fue una cosa tremenda y una de las compañeras de Rawson le saca una foto al diputado Muñiz donde en el Blackberry se ve como recibía órdenes de quien era el gerente de la empresa minera de acá de Chubut para hacer la ley o para modificar la ley para hacer la minera de un proyecto del pueblo hacer una ley minera es más se aprobó y nunca se animaron a aplicarla pero diríamos el tema fundamental es que hay mucho dinero los petroleros apoyan esto porque en la ley de zonificación que nosotros salimos a pelear en la calle y la gente puso el cuerpo había un porcentaje para el gremio petrolero en la ley o sea es dinero por algo esa defensa cerrada ¿no? del burócrata exactamente si si esa foto bueno Udinas que también que es uruguayo y que ha escrito tanto sobre el extractivismo publica la foto esa porque dice siempre lo supimos de la corrupción pero nunca tuvimos una prueba tan tan evidente realmente esa foto es histórica Viviana muy clara realmente un ejemplo de lucha como hace un ratito hablábamos también con Silvana allá Silvina allá en Catamarca te agradecemos por esta entrevista por haber compartido con nosotros toda tu tu experiencia de lucha y tu testimonio quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten bueno muchísimas gracias y bueno tenemos que ser red tenemos que somos muchos los que pensamos igual tenemos que unirnos de alguna manera para impedir que unos pocos debasten nuestro nuestro país así es gracias Viviana gracias a ustedes muchas gracias bueno todo el ejemplo de la cordillera de los Andes que avanza decíamos también de San Juan de Mendoza hablábamos con los compañeros de Chubut la compañía de Chubut recién de Catamarca hace un ratito el litoral que pelea los vecinos de la costa atlántica también peleando el otro día hablábamos contra los el avance sojero en Santiago del Estero pero también hay algo que 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 sucede acá nomás en la matanza no es cierto Guillermo tenemos vamos a presentar ahora así es así es ya avanzando hacia el final del programa no queríamos dejar pasar esto que bueno viene sucediendo también en la matanza también con una instancia asamblearia que es la asamblea de vecinas envenenadas por el glifosato en matanza y bueno tenemos el testimonio de Erika que entendemos que también fue parte digamos de esta lucha y que ha sufrido también bueno intimidaciones amenazas y demás así que tenemos este este audio que queríamos compartir este testimonio que queríamos compartir con nuestra audiencia mi nombre es Erika Jedel pertenezco a la asamblea de vecinos envenenados con glifosato en la matanza este colectivo se formó a partir de los resultados confirmados de glifosato de mi familia somos el caso testigo de la contaminación ambiental producida por el agronegocio en un campo de 300 hectáreas en el barrio Nicol y aledaños es la zona de Virrey del Pino yo hace 10 años vine a vivir a esta zona con mi familia buscando la tranquilidad formamos un hogar donde pensamos que estábamos seguros si vimos que había una plantación pero bueno al igual que tantas otras personas desconocía cuál era el trabajo y cuáles eran los productos que se utilizaban en la agricultura en este caso de soja transgénica se utilizan agrotóxicos yo no lo sabía creí que que la máquina redaba las plantas porque hacía mucho calor o que le echaba algún tipo de fertilizante pero jamás pensé que era nocivo para la salud porque no utilizan ningún equipo de protección no hay nada que muestre peligro por lo tanto nunca sentí que esto pudiera hacernos daño al poco tiempo de vivir acá comenzamos a ir al hospital por distintos causas que parecían alergias sin explicación dolores de cabeza vómitos náuseas bueno siempre sucedía más en la época la fumigación la semana que fumigaban los días siguientes y mira que fue pasando el tiempo bueno los males fueron incrementándose pérdida de masa muscular los dolores de cabeza intensos de toda la familia y bueno hablando con amigos me decían che fichate me parece que esos son venenos bueno eso también hizo que yo empezara a alertarme de esto y comentara en los hospitales que vivía enfrente de una plantación que por favor me hicieran los análisis bueno en los hospitales es difícil conseguir porque bueno los análisis son caros y no es que así de una te mandan a hacer los estudios sino que te atienden por supuesto que te atienden la urgencia pero bueno con el tema de los análisis con agrotóxicos es algo que se hace en la ciudad de Mar del Plata y tiene cierta complejidad fue así que en el año 2020 me realizaron los análisis en el servicio de toxicología del hospital de niños y por la pandemia recibí los análisis en el 2021 el 30 de septiembre donde confirmaba la presencia de agrotóxicos me explicaron que no había un tratamiento le pregunté cómo hago cómo saco esto del cuerpo de mi hijo y me dijo que no había un tratamiento que lo que tenía que hacer era no estar más donde fumilaban que no podía vivir más en un lugar donde había fumilación y que y que tomara agua en bidones porque el agua del pozo de mi casa seguramente estaba expuesta a los venenos y seguramente también contenía venenos por lo tanto comenzó toda una pesadilla de entender y empezar a entender cuáles eran los problemas que esto había ocasionado con distintos análisis que fueron realizando de los cuales muchos los resultados no son para nada favorables y entendiendo también que mi casa igual que la de mis vecinos no se traslada porque no se mueve no es móvil no tiene ruedas que somos miles de familias esto es el conurbano y somos muchos demasiados no es una zona rural es un campo es un casco urbano y por lo tanto entendemos que debíamos visibilizar y hacerlo público por eso a fines del año pasado hicimos una marcha al municipio en la que llevamos denunciando presentando una denuncia formal en el municipio todavía no hemos tenido respuesta formal por parte del municipio siendo que bueno se volvió a realizar dos fumigaciones más posteriores a esa denuncia y por el accionar de la asamblea el colectivo y los vecinos protegiéndonos armando protocolos para cuidar a nuestros hijos metiéndonos en las casas y registrando con videos la evidencia acercándonos a la comisaría a denunciar es que bueno una de las fumigaciones fue detenida y hasta ahora la actividad del campo ha sido de forma irregular pero todavía no tenemos la certificación digamos por parte de la justicia y la tranquilidad de que realmente el campo no va a volver a fumigar se pidió hay un pedido de amparo en el que el juez envió una inspección a la zona también se ha pedido un relevamiento de acumar ya que bueno como dije anteriormente es el barrio Nicol y aledaños donde entran otros barrios que estamos totalmente invisibilizados y no tenemos agua potable que es la gran problemática que estamos padeciendo en este momento porque bueno en su mayoría es muy difícil acceder al agua comprar el agua es demasiado dinero y bueno el colectivo funciona haciendo también un relevamiento de salud para poder empezamos ahí a detectar la similitud de los casos y como empezaron a aparecer empezaron a detectar que había otras mamás que ya tenían se habían encontrado con sus hijos con resultados de glifosato como también casos de cáncer y bueno otras enfermedades y nos hemos reunido los referentes del barrio de los barrios aledaños también para tomar distintas acciones ahora vamos a presentar un festival en el mes de agosto ya que agosto es se celebra el mes de la pachamama y también se celebra el día del niño así que con la asamblea vamos a hacer en defensa de la tierra infancias libres de venenos que es lo que queremos queremos un ambiente sano queremos a nuestros hijos sanos sin respirar veneno queremos queremos tener la posibilidad de estar en nuestras casas y criarlos en la seguridad le pedimos al campo que deje de fumigarnos que cambie su modelo que hay otros modelos posibles que que la agroecología es posible que es un sistema que no daña al ambiente ni a sus vecinos eso es lo que pedimos ¿no? pedimos estar en un ambiente sano donde podamos convivir todos con igualdad de derechos ¿no? de poder estar en seguridad de que no nos van a rociar con agrotóxicos sabiendo que a la larga termina causando la muerte y bueno sin más les invito a la página de Facebook que es asamblea de vecinos envenenados con glifosato en la matanza como les digo y ahí estaremos publicando las novedades para que puedan participar e invitarlos al festival que se va a realizar en agosto muchas gracias y hasta luego es terrible también escuchar a Erika Guille Sergio se nos acabó este programa dedicado a las luchas de los pueblos a los pueblos que luchan contra la mega minería contra el extractivismo contra la contaminación y que crece día a día y atraviesa todo nuestro país así que nos vamos chau compas un abrazo grande un abrazo para todos chau a todos y a todas nos reencontramos el sábado que viene sigan sintonizando Radio Rebelde que ya llega ahí arriba quemando el sol a quien le pedimos disculpas por estos dos minutitos que le robamos chau hasta el sábado que viene las voces las ideas las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en opinión socialista nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM740 Radio Rebelde nos vemos en las calles por la internacional que nos vemos en las calles en las calles ¡Gracias!